Me enamoré una vez y me pagaron mal Si yo me equivoqué, te pido perdón Y se soltó el sabor Para el chingón de las exclusivas Daniel Galván Publicidades Tejano sonidero Con sentimiento ¿O que no? Cuando vuelvas tú Bricharás de nuevo el sol Volverás un lodo A brillar con tú Calor Cuando vuelvas tú Se acabará mi sufrir Y mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a pasar La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué Te pido perdón Este es el estilo y el sabor del grupo Super Kids Y para que te estrenen La chiquita La chiquita Alinit Con su amor Con su amor Música 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 Cuando vuelvas tú Brichará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas tú Se acabará mi sufrir Y mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a pasar La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué Te pido perdón No volverá a pasar Gracias por ver el video